Hola, yo soy Alan Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito. Así que puedes ingresar a Tendo.com, Tendo con doble N, Tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría, de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4Geeks.io slash mentors, 4Geeks.io slash mentors y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora, hora y media, virtuales 100%. Entonces, ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. Ahora sí, viene el episodio. Bienvenidos a 4Geeks Podcast en Español, el espacio donde construimos puentes entre las experiencias y los negocios. Hola, saludos a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda temporada de 4Geeks Podcast en Español. María Laura González les estará hablando por acá, por este lado del planeta. Saludos a todos ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de nuevo con Alan Porras, quien ya saben es el CEO de 4Geeks. Y él, bueno, nos va a estar conversando en esta oportunidad sobre ese crecimiento que han experimentado los e-commerce en todo el mundo estos últimos años. Y además, bueno, cómo incorporarnos a esa área, cómo desarrollar nuestra tienda en línea. Y bueno, todos aquellos también, todos aquellos problemas que se nos puedan presentar en el camino, en el desarrollo de este e-commerce. ¿Cómo estás hoy, Alan? ¿Cómo te encuentras? Hola, María Laura. Gracias de verdad nuevamente por invitarme. Tenía muchas ganas de empezar este episodio, de hablar contigo, de hablar con... Y de que toda la gente de tu audiencia nos escuche tan bien. Me parece que ese tema de e-commerce es súper, 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 súper amplio, súper interesante también. Así es. Nuevo para unas personas, no tan nuevo para otras. Así que hoy vamos a abordar un poco acerca de tu agenda. Vale, muy bien. Bueno, vamos a... Suena redundante, ¿no? Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? Bueno, lo más importante, creo yo, o una de las cosas claves de un e-commerce. ¿Qué debemos hacer para hacer una adecuada y acertada elección del nombre de nuestra tienda en línea, Alan? Porque eso parece a veces como ser el último detalle y no es así. Y a veces es la clave del éxito o la clave definitiva de la pérdida o el cierre total de la tienda. Entonces, ¿qué paso o qué debemos realizar nosotros para acertar con ese nombre ideal? Yo creo, Mariela, ahora yo creo que sí, es, es absolutamente es importante el nombre, el nombre, el nombre a la tienda, es decir, perro salvaje, patitos, lo que sea. Es súper importante el nombre, pero yo creo que no es el punto más importante de todo, de todo este proceso. Yo creo que, a ver, nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro solo procesa cosas fáciles, solo procesa nombres sencillos, como por ejemplo Google, como por ejemplo Microsoft, como por ejemplo 4Geeks. Entonces, no procesa cosas muy, muy largas o no procesa cosas que tenga que recordar, si es, si eso lo pueden tomar como, como un tip. Pero, a ver, hay nombres, hay nombres de nombres. Hay, hay un sitio en internet donde, donde se compran servidores para, para poner sus páginas webs y cosas así que se llama GoDaddy. Y el nombre, si lo traduces a español, no es un nombre tan bonito, no, no es, no es un nombre que, que realmente, que realmente llame mucho la atención en, en, en el sentido comercial. Es, es, es muy fresco, es muy vago y si te pones a pensar en el nombre como forma o como primer punto para poder arrancar, yo creo que no arrancarías. Yo dejaría el nombre como uno de los puntos medios a ver en, en el camino y me enfocaría en cliente, me enfocaría en el tipo de producto que voy a distribuir, me enfocaría en logística, me enfocaría en otras cosas. Al final, si la tienda es buena y si la tienda vende los productos que las personas quieren y los llevan a su, a su casa en el, en el tiempo justo y en el precio real, el nombre no importa. Porque podría ser perfectamente que se llame, no sé, un nombre extremadamente largo como el cielo azul y a la vez estrellado punto com, por ejemplo. Es un nombre súper largo que si lo ves y piensas no va a tener éxito mañana, pero puede que sí, puede que sí, porque la gente no se interesa mucho en eso, sino en el producto, sino en, en, en otras, en otras ventajas que el e-commerce da que vamos a, a conversar aquí. Así es. Ok, ahora conversemos sobre, sobre la plataforma tecnológica que vamos a usar en el e-commerce. ¿Qué, qué plataforma elegirías tú, Alan, con, con, con tu experiencia? Pues eso, eso también dependiendo de la experiencia de cada persona, dependiendo también de las habilidades y dependiendo también del presupuesto. Hay plataformas en internet en la que perfectamente puedes, puedes poner tu tienda en línea, puedes montar tu tienda en línea, como por ejemplo Shopify, como por ejemplo BigCommerce, que son dos firmas norteamericanas gigantescas, sobre la que, en unos cuantos clics podría ya tener tu propia tienda en línea sin tener ningún tipo de, de conocimiento. Hay otras alternativas, como por ejemplo WooCommerce, como por ejemplo More 4G. Te quiero tirar también el anuncio. More 4G es una plataforma que estamos construyendo, terminando de construir, a punto de lanzar en Latinoamérica. Vamos a empezar lanzando en Costa Rica y va a ser exactamente que permita que las personas sin conocimientos puedan, puedan crear su propia tienda en línea en menos de dos minutos y que puedan cobrar también, que puedan cargar sus propios productos y todas esas cosas. Pero yo creo que más allá de cuál plataforma podría servirle a alguien, de acuerdo a mi experiencia, hay que retocarla de acuerdo a la experiencia de cada persona. A mí se me hace también sencillo rentar mi propio servidor, poner mi propio software, conectarlo a una base de datos, a lo mejor poner mis propios colores, que me da un poco más de personalización, pero sacrifico, sacrifico otras cosas porque requiero un poco de conocimiento, a lo mejor un poquito más de presupuesto, pero son a lo mejor tiendas que te permiten una personalización 100%, pero si me pides un punto medio, yo a ojos cerrados recomendaría que vayan al sitio de moreprogy.com, que le den un vistazo a la página web, que le den un vistazo a las características que ofrece el producto y que se anoten, que se anoten en la base de datos, que se anoten ahí en el espacio para que cuando el producto salga al aire, cuando More Progy salga al aire, sea uno de los primeros de usarlos en Latinoamérica. A mí me parece, y te digo porque he estado reuniéndome con el equipo de desarrollo, es una de las mejores plataformas de e-commerce, específicamente tiendas en línea, que va a tener Latinoamérica. Genial. Ahora, quisiera abordar un tema un poco frágil, ¿no? Pero también es muy importante, porque finalmente, pues, una tienda en línea es vender y es tener el mayor nivel de ventas, ¿no? Y de productividad. Entonces, háblanos un poquito de los medios de pagos a utilizar, porque finalmente el medio de pago debe ser importante tanto como para el empresario, como para el cliente. Es decir, si eres un cliente, debes sentirte seguro al momento de cancelar tu producto, independientemente si es un costo alto o es un costo bajo, porque eso crea seguridad. Entonces, ¿cómo debe ser un proceso seguro de pago en donde el cliente sienta el respaldo de la compañía y que además, si ocurre cualquier tipo de inconveniente, tanto con el producto como con el proceso de compra, sienta ese respaldo en la empresa para que todo salga correctamente? Lo que dices es muy, muy, muy cierto, Maritaura. A veces, cuando estamos del lado de la persona que está creando su propia tienda en línea, nos enfocamos mucho en la pasarela de pago, por ejemplo, en la pasarela de pago que resuelva las necesidades del que vende. Pero tenemos que pensar también de las necesidades de la persona que compra. ¿Cuáles necesidades? Bueno, necesidades de seguridad, necesidades como facilidad, como muchísimos otros factores que inciden en un proceso de compra y perfectamente podrá ser un factor para aumentar o disminuir el rate de conversión, de ventas de una tienda en línea. Hay muchísimas pasarelas, hay muchísimas pasarelas. Básicamente, una pasarela de pago es un intermediador entre un banco y esa tienda. Por ejemplo, cuando yo quiero comprar una tienda en línea y, por ejemplo, quiero comprar una mesa o no, un par de zapatos y el par de zapatos cuesta 100 dólares. Entonces yo en mi casa, desde mi computadora, saco mi tarjeta de débito o mi tarjeta de crédito y digito los números realmente como sucede en una compra en línea. Regito mis números y doy al botón enviar. En ese momento que yo doy a enviar, suceden muchísimas cosas. Muchísimas cosas que no serían posibles si no hay una pasarela de pago y si no hay un banco de por medio. ¿Cómo qué cosas? Bueno, hay que verificar primero que el número de tarjeta que el cliente, en ese caso, que Ala insertó para comprar esos zapatos, será una tarjeta válida. Que la fecha de vencimiento esté en una fecha futura y que, además de eso, la tarjeta no tenga ningún inconveniente en el banco. Es decir, que no esté manchada. Para eso hay que conectarse directamente al banco justo en ese momento de que estoy dando el clic. Si no hay ningún problema con la tarjeta, entonces ya el siguiente paso es verificar si hay monto suficiente para poder comprar esos zapatos en 100 dólares. Si no hay ningún problema, entonces, y si yo tengo el monto suficiente en la tarjeta para comprar el par de zapatos, el banco entonces toma algunas otras decisiones, por ejemplo, que no sea una transacción fraudulenta, que no sea sospechosa, verifica inclusive la dirección física mía de Alan, donde Alan está comprando y la compara con la dirección en que la tarjeta de crédito o débito fue emitida. Esto para evitar que si alguien te clona la tarjeta en Europa y tú estás en Venezuela o estás en Costa Rica, pueda usar tu tarjeta para comprar cosas sin que tú sepas. Hay muchísimos factores, hay muchísimos temas de seguridad y de experiencia de usuario que van a aumentar la compra. Una vez alguien me dijo que Latinoamérica tiene el rate más alto en temas de fraudes con tarjetas de crédito o débito de compras en línea. A lo mejor sea cierto, yo nunca lo he comparado con otras regiones, pero nosotros al menos directamente para la arte de More 4G, nosotros en More 4G nos estamos aliando con uno de los mejores bancos de la región. Pronto vamos a anunciar cuál es el banco y cuáles son las modalidades. Nos están aportando toda su tecnología, toda su seguridad y toda su trazabilidad bancaria para poder detectar cualquier tipo de fraude o para poder entregar seguridad en cada transacción. Esto, María Laura, como te decía antes, para poder entregar seguridad a la persona que vende y a la persona que compra. Hay un tema bastante curioso y es cuando una transacción por internet, una compra, es absolutamente legítima. Por ejemplo, yo voy a comprar un teléfono en internet en la tienda de María Laura. Entonces, al yo comprar un teléfono en internet en la tienda de María Laura, yo compro el teléfono también, 100 dólares. El teléfono ya lo pagué, el teléfono ya me llegó a mí. Una vez el teléfono me llegó a mí y que yo tengo el teléfono en mis manos, yo entonces llamo a mi banco. Y esto es considerado un acto de fraude. Yo entonces llamo a mi banco y le digo, hey, banco, hay una transacción por 100 dólares en mi tarjeta que yo no sé qué pasó. Y sabiendo que fui yo el que la compré. Entonces el banco puede tomar la decisión de reintegrarte a ese dinero. Pero ese dinero que se te reintegra, en realidad se lo quitan a ti, a María Laura, que es el comercio que lo recibió. Entonces al final María Laura va a perder esa venta de 100 dólares y el teléfono ya lo entregó. No hay forma de cómo recuperarlo. Claro. No, y además de eso, la reputación de la tienda en línea, por supuesto. Que finalmente Alan, viéndolo en tema de marketing, a veces es mil veces más importante eso que el monto y que el producto, porque eso te trae secuelas y una larga cola por detrás. Eso es un montón, eso es un montón de, sí, exacto, como dices, un montón de secuelas por detrás que nosotros al menos lo que hacemos tanto en 4GX Payments como en More 4G es educar a los comercios, educar a los comercios a que conozcan a sus clientes. Cuando el comercio conoce a su cliente, cuando el comercio tiene una relación directa con el cliente, hay confianza. Cuando hay confianza del comercio con su cliente, el cliente no va a querer o no va a sentir la necesidad de reportar al menos una compra que fue hecha de forma legítima por esa misma persona, reportarla como fraudulenta para recuperar ese dinero y dejarse un artículo de forma gratuita. Así es. Pero bueno, hay demasiados temas aquí, María Laura, y como te decía, en More 4G todo esto lo estamos tomando en cuenta, esto gracias a la experiencia que tuvimos en 4GX Payments o que hemos tenido estos meses en 4GX Payments. Todo eso lo estamos heredando en More 4G para darle a los emprendedores, a los empresarios, a las personas que sea que van a vender por internet toda la seguridad y toda la confianza. Yo creo que si hubiésemos lanzado en More 4G hace un par de años, tal vez no tendríamos conocimiento y tal vez no estaríamos tan empapados de todas esas cosas. Así que me parece que ese es el momento justo y el momento ideal. Ideal, ideal, así es. Así es. Fíjate, Alan, también un tema que es bastante importante es la técnica de venta, ¿no? Del e-commerce. Porque finalmente tú estás tratando de captar y de englobar un nicho de mercado. Y entonces eso también es muy importante. Háblanos de esa técnica de venta. Sí, aquí en técnica de venta directamente, directamente, es muy importante. Háblanos en marketing. Hay muchísimos caminos, varios métodos, muchos métodos de cómo vender. Es verdad que las personas compran un producto o adquieren un servicio de acuerdo al feedback o de acuerdo a los reviews de compras anteriores. Es por eso que cuando entras a Amazon y quieres comprar una computadora, específicamente un modelo que estás viendo, tú vas a ver cuáles son los reviews, bajas, vas a la parte de abajo del producto a ver cuáles son los reviews, a ver qué ha pensado la demás gente de este producto. Es un producto, es un producto bueno, es un producto, a lo mejor tuvieron algún problema con el envío, a lo mejor tuvieron algún problema ya con el producto en sí. Eso es social selling. Es específicamente social selling. La persona no compra de acuerdo a lo que necesite o a lo que quiera, sino que también agrega un factor. Es el factor de lo que piensan los demás acerca de este producto que yo quiero comprar. Entonces, esto es algo psicológico que así va a funcionar casi que de por vida y deberíamos aprovechar muchísimo, muchísimo esto. Por eso, en sus cienas en línea agreguen siempre reviews, permitan que la gente pueda comentar y que la gente, además que pueda comentar cómo se ha sentido en el proceso de compra, ponle nombres y apellidos y ojalá una foto también a ese comentario. Así no van a pensar que es un comentario que copiaste o que es un comentario falso, sino que hay una cara detrás. Sí, o del papá o de la mamá del dueño de la tienda. Sí, sí, sí. Entonces, hay muchas maneras y, bueno, la forma de cómo promover una tienda y de cómo poder tal vez darle credibilidad a nuestro cliente es enfocándonos en un nicho específico, como lo dijiste antes. ¿Qué es un nicho específico? Bueno, inclusive aquí también hay micronichos, que es inclusive más específico. Por ejemplo, yo quiero vender en mi tienda en línea únicamente artículos para bebés, para niños, para niños y niñas, bebés, que están entre la edad de 0 a 5 años, ¿ok? Eso es un nicho bastante específico. Bueno, aquí puedes meter ropa, aquí puedes meter zapatos, aquí puedes meter pañales, aquí puedes meter beberones. Y las personas realmente se van a sentir conformes y se van a sentir seguras al comprar en una tienda que se especialice únicamente en una cosa. Si entras en una tienda en la que ves además de chupones, ves computadoras, ves teléfonos, ves forros, ves impresoras y además ves pañales y ves leche o quieres comprar lo que sea, a mí personalmente me da un poquito de inseguridad porque siento que no están seguros de lo que quieren vender y que no son buenos en nada. Recuerda que el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, a veces es mejor enfocarse, enfocarse, focalizar y seguro que te irá bien. Sí, así es, así es. Inclusive, Mariela, ahora yo conozco personas que tienen sus tiendas en línea y lo que promueven o lo que venden es únicamente como collares y cosas así de Elton John. ¡Oh, Dios! Además de collares, hay gorras de Elton John, hay camisas de Elton John, hay lentes con marca de Elton John. Todo es el tiendas únicamente. Entonces, y hay otros nichos también que puedes explorar. Está, por ejemplo, los nichos de las personas que les gustan Harry Potter, por ejemplo. El nicho de las personas que les gusta, no sé, Breaking Bad o que les gusta una serie o que les gusta algún músico o algún cantante. Sí, o un videojuego, videojuego, lo que sea. Infinidades, así es. Ahora fíjate, Alan, por lo menos, imaginemos una tienda que se encargue de vender artículos de tecnología, es decir, celulares, tablets, computadoras, todos estos tipos de aparatos electrónicos, ¿no? ¿Cómo haría o qué haría una tienda que se dedica a esto para lidiar con ese problema de obsolescencia? Porque la tecnología es una cosa que diariamente está avanzando y avanzando. Imagínate que hagas una compra de, no sé, miles de teléfonos o miles de aparatos, de tablets, lo que sea, y hagas la compra hoy dentro de tres días. Sacaron el Ultra Plus de eso. ¿Y qué haces tú con toda esa mercancía, con ese inventario? Porque es algo que está latente si decides dedicarte o irte por esa rama. Eso lastimosamente no se puede medir o yo no tengo una herramienta o una forma de cómo medir eso. Lo que yo haría es, o lo que podría sugerir a otras personas es que, a ver, ya tenemos eso ahí, la obsolescencia, como dices. Si eso ya está ahí, entonces en vez de comprar las mil pundas o los mil teléfonos para poder venderlos o computadoras, pues compro 500 o compro 250 y si necesito más, pues entonces busco con mi proveedor 100 más o 50 más para poder agregar en mi tienda. Definitivamente hay que quedarse con productos sin vender en tu tienda y que nadie los quiera pagar porque son obsoletos. Eso es uno de los problemas que tiene en el comercio y no solamente el comercio, tiene todo el comercio, todo el comercio en general. Eso lo viene a solucionar una técnica que se llama dropshipping. El dropshipping, y tal vez en otro episodio te pueda comentar de esto, pero el dropshipping lo que hace es conectar. Tú no tienes stock, ¿ok? Si tú vendes algo, tú no tienes stock, no tienes nada en inventario. Y tú te conectas directamente con tu proveedor y en el justo momento que tienes un cliente que paga por una computadora, que paga por un teléfono, tú te conectas a tu proveedor y le dices, mira, ya me pagaron un teléfono, mándamelo. Ok, entonces vas como haciendo los pedidos de uno en uno y es tu proveedor el que envía directamente a tu cliente. Entonces, aquí vienen otros problemas, como el tema del tiempo, por ejemplo, como el tema del tiempo del shipping y esas cosas, que ya hay métodos para poder solucionar eso, pero creo que te puedo hablar de eso en otro episodio para ahondar más. Genial, Alan. Ahora, para finalizar. Invítanos a utilizar Mall4Kid, invítanos a utilizar esa tienda, qué beneficios tenemos al utilizarla, dónde podemos dirigirnos para usarla. Yo no quiero sobrevender un producto, no quiero hablar cosas que no son ciertas. Lo que quiero que hagas, tú, María Laura y las personas que nos escuchas también, es que vaya a mall4g.com. O sea, escribe M-A-L-L, el número 4, G, de gato, punto com. Ahí vas a encontrar todas las características del producto y vas a poder, en este momento está en periodo a punto de lanzar. Así que vas a poder insertarte o vas a poder agregarte una lista de espera en el que cuando el producto lance, lo vas a tener, lo vas a tener en tus manos, obviamente, con algunos descuentos y con algunas promociones especiales, porque aplicaste antes que cualquier otra persona. Así que yo no quiero sobrevenderlo, no quiero decir nada más acerca de Mall4G. Ok, bueno, gracias Alan, de verdad agradecida por tu tiempo, por hablar un poquito de este tema, porque es un tema bastante largo, extenso, tiene una cantidad de tela que cortar, pero bueno, quisimos dar como un resumen chiquitico de esos errores y de esas cosas buenas que también trae una tienda en línea. Y bueno, invitarlos también a todos los que nos escuchan, que se suscriban a nuestro boletín para que reciban los contenidos que Forgit semanalmente y diariamente da a conocer. Gracias de nuevo, no olviden dejar los comentarios si quieren preguntarles más cosas a Alan, que les puede dar muchísimo, muchísimo feedback sobre su e-commerce y cualquier otro tipo de tema que quieran ahondar con él. Gracias de nuevo Alan y feliz semana para todos. Gracias Marlava por invitarme. Gracias Marlava por invitarme a compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores, para que otros, otras personas puedan nutrirse del contenido de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.